Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y desde hace varios años trabajo como proyectista de instalaciones eléctricas, por lo que me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Yalox Evo. Bien, cuando estaba preparando el video sobre iluminación de emergencia, el plano que tomé como base para el diseño, tiene la particularidad de contar con un pasillo que rodea a los locales, y a la hora de hacer este proyecto en Yalox Evo, necesitamos utilizar un método del cual nos encontramos en el canal, algún tutorial que lo explique, entonces en este video les voy a enseñar a como dibujar un local dentro de otro local en Yalox Evo 10. Bueno, aquí tenemos el plano que utilizaré para explicarles el método, y está conformado por un pasillo que rodea a los locales interiores. Ok, esto es nuestro proyecto en Yalox Evo, como pueden ver tiene dibujado un local, y ahora debemos dibujar los dos locales interiores dentro de él. Para crear este tipo de espacios, Yalox Evo cuenta con la herramienta, Dibujar Nueva Sala. Damos clic en Dibujar Nueva Sala. En Propiedades. Cambiamos el espesor de pared a 0.100 metros, y siguiendo el contorno interior en el plano de AutoCAD, Dibujamos el local. Ok, nos movemos a la vista 3D. Y aquí podemos ver el local que se acabamos de dibujar dentro de otro local. Comentarles, que esta herramienta de dibujar Nueva Sala en Yalox Evo, comenzó a estar disponible en la versión 8.0. Bien, regresamos a la vista de planta, Dibujar Nueva Sala. Y pasamos a dibujar el otro espacio. Clic en Dibujar Nueva Sala. Comenzamos y cuando veamos al muro que divide los dos espacios. No nos permite marcar un punto dentro de él, ni dentro del local. Debemos separarnos del borde exterior del muro, al menos 0.015 metros. Dibujar Nueva Sala. Ahora, esto no es algo que vaya a representar un problema en nuestro proyecto, porque después de dibujado, podemos editar el contorno interior. Bueno, ha sido todo por este video. A modo de sumario, les enseñe a cómo dibujar un local dentro de otro local en Yalox Evo con la herramienta Dibujar Nueva Sala. Entonces, espero que sigan viendo los videos tutoriales. Si les gustan, denles un like y no dejen de suscribirse al canal. Cuando lo hagan, activen la campanita de notificación, para que YouTube les notifique de que se publicó un nuevo video. También, cualquier duda que tengan, me la pueden comentar. Y con mucho gusto, trataré de ayudarles. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Tenga un buen día y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!